Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo mi colección de las sombritas Colourpop Tengo 17 sombritas de ellas Que me las compré no hace mucho Las he usado No sé, si las han comprado Ya saben cómo son Y si no, hagan la prueba Son unas sombritas como mi consistencia cremita Que tú las presionas Y es como cremita, como si fueran mojaditas Este color es Lovely ¿Pero por qué no? Ahí está Lovely Es este color Es este color Ahí está Por la luz no me deja ver Esta es una de las sombritas Vamos por otra Que esta no la he usado Quiero comprarme los iluminadores Que dicen que son muy buenos Esta también es Es un color como cafecito Esta es Creo que es el 5CO2 Creo que es el número Y el nombre es Lala Lala Vamos a hacer el swatch Oh, este color O de esto O de esto hablo De esto De esto De esto Que es Es como crema Ahora sí Si la usan Tienen que cerrarlas bien Porque si no Se te seca Este es el El color El color Lala Este es Lala Si, Lala Vamos por otro Que es un color oscuro También Que este color Es Cricut Cricut No sé si lo pueden ver Cricut Es el 5C01 Ese es el número 5C01 Es un color Como moradito Todas las sombras De ellas Son De las que son Con pigmento Son Super cremositas Super cremositas Y tienes que tener Mucho cuidado Cubrir Cerarlas bien Porque se secan Y ya no te sirven Esta es El color es como Ahí Ahí Es como moradito Como me gusta El blin blin Ok Esta otra es La Amaze 5C03 Es la 5C03 El nombre No se ve muy bien Pero El número Es 5C03 Este es un color Es este color Como doradito Y es este de aquí Es este de aquí Es el 5C03 Es el 5C03 Perdón Vamos por otro color oscuro Que este es El 5B04 Les digo por números Les digo por números Porque el nombre No se ve No ven ustedes Es el 5B04 Es el 5B04 Part 3G No se el color No se como Como se Bajaron Pero ok Es el 5B04 Este color es como Verdecito Negrito Tiene de todo Todo Y son tan suavitas Que si tu presionas Se 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 hunden Este es como Un color Un color oscuro Oscurito Pero a la misma vez Tiene como Su tono doradito Azulito Ahí está Ahí está Es este color de aquí El 5B04 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 Este El nombre es este Del 5B04 No se ve No se ve 5B04 Siguiendo con los colores Oscuros Con los colores Oscuros Vamos con este Bueno este color es Es plateado Este color es plateado Es de Liberty 5C01 Es de Liberty 5C01 Esta sombrita Es que Y no son caras Son a 5 dólares Cada una A veces te dan la oferta Free shipping Entonces no tienes Que pagar shipping Este es el color Y es este Holy moly Look Si Vale Yo cuando compré Por primera vez Oh Se volví loca Pero Son colores Son sombritas Que valen la pena Comprar Valen la pena Comprar Y los highlight Dice que están Muy buenos Este es Este es El 5C02 Sequin Sequin O secuin Sequin Es que no se si No Boca Sequin Es el 5C02 Es este color Es este color Para donde lo pongas Tiene diferentes colores Tiene diferente Como le da la luz Colores Entre doraditos Este color Ok Lo voy a poner aquí Y si Son tan sedositos Tan No necesitas Ni primer Te pones de esto Y ya No necesitas Ni primer Este es El skin Vamos por Este Que es también Este es el Game Face El Game Face Es un color Como se dice Estos colores Macarados Es este color Este color Para otoño Te pones esto Y quedas Bimili Es este color Es el Game Face 5B04 5B04 Y es Este aquí Lo voy a poner aquí 5B04 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 Sí Repito Para que lo agarren Porque a veces Uno cuando está En tutoriales A mí De esto A veces Lo pasan tan rápido Que uno no lo entiende Este es El Soquish Soquish Ya Soquish 5C01 5C01 Miren Tiene como color Si lo pones de un lado Es como con colores Lilitas Aquí es oscuro Y a la misma A veces No No Los que Las que pueden comprar Cómprenlos Porque son Sombras Que en verdad Te sacan de apuro Esta es Esta es La sombrita Como moradita Pero cafecita Y Juegan con los colores Tan lindo Que cuando tú te haces un maquillaje No pues No sabes No sabes Cómo A veces no adivinas Ok Ahora vamos con los colores Claros Tengo Con los colores Pastelitos Tengo dos Solo dos mates De esta línea Colourpop Colourpop Tengo solo dos mates Que también Son Son bonitos Se trabajan bien Eso sí Lo mejor que puedes hacer Es usar el dedo Con el dedo Te queda la sombra Más intensa Y se nota Que Que te has puesto O sea Que está la sombra Pero si usas un pincel A mí no me trabaja Incluso ellos te recomiendan Los de la Los de la marca Te recomiendan Usar el Usar tu dedo Ok Vamos a usar el otro dedo Este es El Cop 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 A Feel Cop Feel Cop Feel Cop Feel Cop Feel 5B 04 Y es así Es que si lo tocan Es como Cremita Como Mejor dicho Ok Vamos aquí Este es el color mate Este es el color mate Que no O sea Para el hueso de la ceja Este es Este Este es la primera vez Que lo estoy probando Pero Se ve bien Para hacerte un color Un look al diario Si Lo voy a usar Dejemos la parte Este es El Hanky Panky Hanky Panky 501 Hanky Panky 501 Es este color Es mate Es El 5C01 Es un color Cafecito Mate Este Que aquí lo presione Mucho No huele No Tiene un buen olor No tiene olor Ok Este Este es del color Es un color bien bajito Bien bajito No No se le ve No es un color así Y eso como Aquí se lo nota Más fuerte el color Pero aquí no Es un color bien bajito Bien nude Pero donde estoy Aquí está Es un color bien nude Vamos a coger un poquito más Para que se note Aquí No No es este color Es un color piel Literal Piel Porque no se nota mucho O sea si lo ves aquí Sí Pero ahí en la cámara Como que no No se nota mucho Es este Aquí está Este Este Ahora vamos por el otro Que es I love this 5C02 I love this 5C02 I love this Este color Este color Sí Lo use Use Oh oh Ok Aquí está Vamos Vamos Es este color Lo voy a poner Aquí Ahí Ahí está Es este color Sí Se vio Se vio Lo que son Estos hombres Una maravilla Una maravilla En potecito Vamos con el otro Que es El fridge No Fringe Fringe 5B04 Fringe Es este Como saben Me voy por los colores No viene mucha cantidad Cuanto viene Por Por Empaque Viene No dice Ah Viene 0.7 Onzas 2.1 Gramos Este es el Fringe 5B04 Es este Color Lo voy a poner Aquí Ahí está Vamos Vamos por el otro Que es Teapati Es el Teapati 5B04 Teapati El Teapati Es este Color Es un color Como Rosadito Este Lo usé Mucho Mucho Es el Teapati El Teapati Es que da hasta miedo Tocarlos Porque parece que se van a Ok Este es el Teapati Y lo voy a poner aquí Es como un rosadito Doradito Si ahí se ve Rosadito Doradito El otro color es Es como un color moradito Se llama Eye Candy Es el 5B03 5B03 Es que si Ni lejos No se ve Peor Cerca 5B03 Eye Candy Es este Color Este Color 5B 5B03 Voy a poner aquí 5B03 Eye Candy El otro es Teasel 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 O Teasel Teasel 5C01 Es este Es blanco El blanco Es un color blanco Mucho Mucho Purina Brillito Mucho Blin Blin A mi me gusta El blin Blin Que voy a hacer Que voy a hacer Si me gusta El blin Blin Esto Y lo voy a poner Aquí Vean pues Ay por Dios De mi vida Que es esto Miren Ese colorcito Ay las sombras Hasta aquí Las tengo Ok La última La última Es Girly 5B03 Girly 5B03 Esta 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 también Es una sombra Como quisiera Ponerme Un poquito De cálculo Hacerme un arco iris Ok Esta es la 5B03 Es un color Como cremita Este Este creo que Es No No Este es lo mismo Hay algunas Que son como Más cremositas No sé Yo creo que Las que no tienen Mucho Mucho Glitter Son como Más cremositas Como Como Si Más suaditas Las que tienen Glitter Son un poquito Más Ahí está Ahí está Miren Miren Que Colores Estas son Las Color Pop Son Comprense Recomendado Pueden ir a Colourpop.com Hay A veces Especiales Y 5 La última Vez Era 5 Dólares Los Highlighter Son 8 Pero Los Lipstick No he Probado Pero Uno de Estos Días Primero Dios Uno de Estos Días Estos Son Los Colores Las Sombritas Si Las Pueden Apreciar Son Son Colores Son Colores Que valen La pena Tener Este Esto Esto es La colección De De Sombritas De Color Pop Que tengo Si me llego A comprar Uy Que sería Pecado Si me llego A comprar Los Highlighters Los muestro De estas Tengo 17 Y Estas Son Así Es que Si les Gusta Comprense Ya Muchas Ya las Tienen Muchos Tienen Pero Esto es Lo único Que yo Tengo Y lo Que a Mi Me Funciona Cada Quien Piensa Diferente Pero Estas Son Muy Buenas Gracias Por Ver Este Video Cuídense Que Dios Los Bendiga Y Hasta La Proxima No Olvide Suscribirse Y Like Bye